Música Muy buenas chicos estamos en locura craft galactica Y vamos a hacer algo que Dije que iba a hacer en el capítulo anterior Pero que al final no termine O sea termine no haciéndolo Básicamente porque se me fue la pinza totalmente Con esto de que se fue el latín y demás Y si es la piñal de la casa latín Antes de que lo haga mes games Que no estoy seguro de si lo habrá hecho ya Pensando en que seguramente Si lo habrá hecho pero bueno vamos a ver No no lo ha hecho me voy a quedar con esto Con esto con esto con esto Con todo esto y voy a metarme todo esto Por si en algún momento Pues lo necesitará que seguramente lo necesitaré para la batalla final Así que me los dejaré todos guardados Las pokeballs también me las voy a guardar Esto me lo voy a guardar, esto también, esto también Y creo que de aquí Bueno el cable igual me puede venir bien Las calaveras de Wither también me podrían venir bien El tubo también Y creo que por ahora ya no tengo nada más que tangarle Vamos a mirar si aquí debajo tierra tenía algo Creo que no o si 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 Ah vale no esto es justamente lo que se El temporizador que se puso para destruirlo todo Cuando Cuando el Como es despegara Pero que al final no resultó como el quería Porque No se cuanto tenete ahora por ahí Pero creo que no lo ha salido tan bien O sea que De momento yo creo que quería cargarse También la parte del beacon y demás Y no lo consiguió, no lo logró O sea que Entre otras cosas si que voy a cogerme Lo que son los beacon ¿Por qué? Porque en este caso Ya aquí No es que me haga falta demasiado ¿Vale? Esto de la regeneración y demás Pues tampoco es algo que me haga mucha falta Pero si que En el futuro Cuando estemos en la tierra y demás Pues mira Los beacon nos puede venir muy bien ¿Vale? Entonces esto lo voy a guardar por aquí Esto también Esto también Estos son premios que estuve consiguiendo Hace Nada Con esto de las misiones y demás Tengo los cuatro beacon Si Voy a guardarme los beacon aquí también El No se Los bloques de diamante Como que No voy a pillarlos Básicamente porque tengo diamante infinito Cuando yo quiera ¿No? Pero Bueno No se No se si pillarlos o no pillarlos Da igual Lo voy a dejar aquí Que más Vamos a mirar también Que más Nos hemos dejado por aquí Porque ya sabéis Que en la casa de De Latin Pues tenía Ahí está Los paneles solares Que los voy a quedar Ya que él No los va a utilizar Por aquí ya Se ha rapiñado ¿Vale? O sea Aquí ya Mes ha Ha estado Cogiendo cosillas Pero bueno Que igualmente Tampoco es que Me hagan mucha falta Los paneles solares Es que si quisiera Me pillaría también estos Porque nadie los está utilizando Pero ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué ahora mismo? Así que Ah otra cosa también Que quería enseñar ¡Qué cabrón tío! Digo perdón 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 Es que me han quitado Lo que es El cargador de combustible Porque este es el controlador De lanzamiento Me han quitado El cargador de combustible Y Creo que me han quitado También El generador a carbón Que debería estar aquí Y No el cargador de carbón No está Porque estaba por cable Pero el cargador de combustible Si que se lo ha llevado Seguramente Mes Uy Dios mío Me estoy quedando Atrancado y todo Que mal Que mal está la cosa Que mal El día este De April Fulls April Fulls Day Hoy no voy a sacar Ninguna broma ¿Vale? O sea A partir de ahora No va a haber ninguna broma En el canal De April Fulls Day Pero Si que es verdad Esto se ha llevado Mes Y aquí tenemos un cartel He enviado a Angie a la tierra Latin Oye igual ha sido Latin También No importa De igual De igual quien haya sido Pero si que se han llevado El cargador de combustible Se han llevado también Los La plataforma de lanzamiento Y No sé que más No sé si se habrán llevado algo más Pero bueno Espero que Mes Está haciendo esas misiones Que esté terminándolo Ahí tenemos Algo Ah no Estos son bloques Son bloques Son bloques No pensaba que había algo Algo extraño por ahí Y de momento Lo único que Que tenemos aquí Ah El coliseo Cierto No sé si en el coliseo Hay algo nuevo Porque me avisaron De que en el coliseo Iban a cambiar Iban a poner alguna cosilla nueva Había algo ya dentro del coliseo La última vez que vine Pero yo no me di cuenta Vosotros sí Y quiero mirar Hay cristales Sí Por aquí se puede mirar Vale Es que no sé tío No sé si habrá algo Aquí finalmente o no Pero vamos a entrar Vamos a entrar al coliseo Y a ver que nos encontramos Y si tenemos que matar A lo que sea Pues lo matamos y ya Vale Entonces A ver Entramos por acá Tenemos a Pegato Administrador del coliseo Podemos Bueno la misión ya la tengo activa O sea que es lo mismo Puedo entrar en teoría por aquí Esto no se me cierra Si entro por aquí Vamos a ver Tenemos Es que tenemos ores tío Es que esto Me deja muy Muy No sé Como una sensación muy extraña Porque tenemos aquí Enemigo Ey 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 Espera 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 Enemigo O sea Este ore de diamante No es un ore de diamante Sino que es Ah Hostias Hostias No Hostias Hostias ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Empiezan a atacarme todos tío No, no, no ¿Qué es esto? Pero si no tengo ningún mod De eso De ores Que se puedan mover Y nada de eso tío ¿Cómo pueden ¿Cómo pueden atacarme los ores? Oh dios Qué bueno Qué bueno tío Estaba totalmente camuflado Esto no me lo esperaba Pero para nada ¿Eh? Dios mío Hostia Pero que todos los ores Se están convirtiendo ahora En enemigos O algo así tío Porque Dios mío Mira, mira, mira Mira lo que me viene tío Mira lo que me viene Hostias Qué bueno tío Pero son resistentes al empuje Me parece a mí No consigo hacerles nada tío Y quiero terminar Vale He matado a uno de ellos Vamos a ver Vamos a ver En teoría me los estoy cargando a todos Si no me equivoco Aunque Quiero mirármelo bien Vale A ver si me cargo a este Un momentín Un momentín Que voy a mirar aquí La parte esta de la misión Tenemos misión secundaria No, misión Coliseo Coliseo a luchar Enemigo 0 de 1 O sea, igual tendré que cargarme los a todos Para que me los llegue a contar O a lo mejor es uno en especial Que tengo que matar Y todavía no lo he hecho ¿No? Un momentín O un momentín Que están aquí jugando a la pelota conmigo Voy a intentar pillarme las monedas Que no quiero que se despauneen Mientras que estoy luchando contra ellos Ni nada de eso Y... Joder Es difícil O sea, luchar contra los ores Es difícil tío ¿Quién lo diría? A ver Jajaja Dios mío ¿Quién me oiga? ¿Quién me oiga tío? A ver Vamos a matar a este Perfecto Vamos a poner el de resto Ok Ahora no están tus compañeros Para empujarte Vale Otro de resto menos Vamos a ponerle diamante Ok Ok, 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 ok Este está muerto ya Casi que ya Si no lo dejo aterrizar Lo termino matando rápido Vale Y ahora el de oro Que, bueno Mientras pueda tenerlo en el aire No le puedo hacer nada Ok Todos muertos En teoría Ya está Vale En teoría me los he cargado a todos Creo que no me he dejado a ninguno Pero quiero ir mirarlo O sea, quiero ir mirándolo No voy a pillar los ores de aquí ni nada Pero voy a ir aquí golpeando a todos los ores que encuentre Vaya a ser que me haya dejado algo Porque lo de la misión No me ha salido de que lo haya completado Y aquí tenemos también De esto de De roca lunar y todo Hostia tío Que bueno Que bueno esto de usar contra ores Que bueno tío A ver La cosa es Vamos a mirar aquí arriba Porque aquí arriba Tendría que haber algo, ¿no? No sé por qué está esto así de esta manera Vamos a mirar también Lo de A luchar Enemigo 0 de 1 No me lo ha contado O sea, me he cargado los enemigos ¿Sí? Que son los Los estos, los ores Pero aquí no me ha parecido nada más Y no creo que no O sea, no creo que sea un bloque de oxididad Ni nada de eso, ¿no? Ni un bloque Quizás un bloque de tierra Sí podría ser, ¿eh? Si se ha conseguido disfrazar ores ¿Por qué no bloques de tierra? Pero aún así me parecería un poco extraño Un poco extraño que no tuvieran al menos gravedad Y nada de eso Que bueno Se podría hacer quizás No sé, no estoy seguro Porque la verdad es que no soy un experto En custom NPCs todavía No me he dedicado a estudiármelo Pero igual podría ser que alguno de estos de tierra O algún ores de estos más Aunque no se vea Sea un enemigo Pero bueno Que va a ser que creo que no, ¿eh? Me parece a mí que no Porque ya no me sale nada No me sale ningún Ningún enemigo aquí en la parte izquierda arriba Donde me sol... O sea, donde me deberían aparecer Y al mirar a los bloques que he estado mirando Pues no he encontrado nada O sea, que no creo que haya nada más Y esto del coliseo Pues sí, está cambiado Pero con esto no voy a poder conseguir nada No puedo conseguir más monedas De esmeralda Para poder conseguir más combustible Y nada de eso Pero bueno Quiero ver Los cambios que ha habido en el mundo Bueno, todo esto también Ya sabéis que en determinado momento Dentro de muy poco En cuanto a Mesh Games Que tenéis que meterle mucha caña En Twitter Y en las redes sociales En su canal En todos lados, ¿vale? Que termine ya su historia O sea, la parte de la historia Que le concierne a él Para poder empezar a recoger todo ¿Vale? O sea, yo me llevaré Todos los growing blocks estos Me llevaré parte de las partes O sea, parte del cultivo Me llevaré todo esto también de aquí Todas las Essence Berry Bash Y me lo llevaré todo de nuevo a la Tierra Para crear de nuevo nuestra base Cuando terminemos y todo eso Pero antes necesitamos hacer una batalla final La batalla final no puede darse Hasta que Mesh consiga hacerse la parte de su historia Para poder hacer entre los dos esa batalla final Y bueno, pues en teoría Warfare todavía tiene un ordenador chunguete Todavía no puede volver a la serie Y seguramente cuando vuelva ya será La parte en la que ya estemos en la Tierra Lamentándolo mucho porque me encantaría Compartir con Warfare estos últimos momentos Decir eso también a él Es decir, Warfare, atraiga el ordenador ya Y... A ver si se puede La verdad es que me encantaría hacer una batalla final Junto a Mesh y Warfare Porque prácticamente Hombre Con... Bueno, ninguno de ellos creo Con ninguno de ellos empezamos la serie creo Solamente fue con Kiko Fue... Fue... No, Latin Sí, Latin No, Latin vino después también Fue Kiko Fue Vito Fui yo Fue... ¿Quién más empezó la serie? No recuerdo con quién empezó la serie, tío Dios mío, qué cabeza que tengo Bueno, da igual Lo tengo que volver a mirar la verdad Porque es una pena que no me acuerdo con quién empezó Toda esta saga, toda esta serie Que está... Convirtiendo en algo muy épico, eh Y bueno Pues... Dicho esto Yo creo que no tengo nada más que decir Que hacer Bueno, voy a decir un poco Mis planes Mis futuros planes Al futuro, vale Porque de momento pues no puedo hacer nada Ya os lo digo Y es... Bueno, en cuanto pueda Ponerme a criar de nuevo los socobos Seguramente no lo haré ya en el espacio Porque no quiero que se me vuelvan a morir Como pasó antes Ya sabéis que aquí tenía una super granja De ovejas De vacas De cerdos Pura mierda aquí Y aquí teníamos también un montón de pollos Y aquí teníamos socobos Había conseguido el socobo verde Y el socobo azul Al final del todo Pero... Por circunstancias de la vida Se me murieron Se quedó... La... La base Sin batería Sin... Sin energía Y todo se fue al carajo Y... En principio Quería hacer también Aquí Justamente donde estáis viendo Iba a empezar a hacer Un museo de bosses ¿Vale? Lo que pasa Es que como Va a tardar tan poco En terminar esta saga O sea, yo pensaba Que iba a alargarse más Eh... Obviamente Si hubiera... Si la gente Nos hubiera ido De la luna y demás Y no estuvieran en la tierra Y eso seguramente Se hubiera alargado un poco más Pero bueno Que... Como la gente está en la tierra Esperando Yo voy a esperar A hacer mi museo De los bosses Para cuando estemos en la tierra ¿Vale? Todos los bosses que tengo Los tengo guardados Algunos no aparecerán Porque obviamente Son de Galacticraft Y cuando lleguemos a la tierra Galacticraft Seguramente desaparecerá Pero la mayoría De los bosses Que no han puesto En el custom NPC Si que los voy a dejar Para que... Bueno pues La gente los disfrute Para clonarlos Para ponerlo de putadilla Para hacerme un pequeño ejército Para conquistar el mundo Bueno, de igual La cosa es que Eh... Bueno, lo voy a utilizar ¿Vale? Yo me voy a dedicar Obviamente A hacerme mi... Mi super museo de bosses Voy a dedicarme a hacer Otra vez mis super huertos Mis super granjas Voy a hacer una torre O una fortaleza Más grande Más... Más lujosa Más guapa Que todas las que... Las que tienen Lo de la tierra Voy a centrarme Sobre todo muchísimo En Soundcraft Que de momento También tengo algunas cosas De Soundcraft Que he estado recopilando Aquí en el... En la luna Pero está claro Que no puedo exprimir Soundcraft De la misma manera Estando aquí Porque obviamente Es que prácticamente No puedo hacerme Ni... Ni el taumómetro Es que es imposible No puedo hacérmelo Porque no tengo los fragmentos De... Imbuidos de ningún elemento O sea que es... Es imposible hacerlo ¿No? Entonces... Lo he dicho chicos Voy a dejar esto por aquí Voy a... Dejaros también Un pequeño vídeo Dentro de... Unas cuatro horas Aproximadamente Sobre un spoiler Sobre algo Que va a llegar muy pronto Que o sea Espero que lo veáis ¿Vale? Y... Decirle también O sea decir también Que quiero que me... Se termine la parte de la historia Comentarle Que estoy dispuesto A volver a hacérmela junto a él Para que él se lo... Se lo haga ¿Vale? Simplemente ayudarle un poco A matar enemigos A que él se pueda terminar la historia Para poder terminar todo esto rápido Seguramente El... Capítulo de... El capítulo siguiente De Mesh Games Si yo estoy con él Va a ser el último De la historia Antes de la gran final Y os lo digo chicos Desde aquí Desde ahora Hasta... Digamos Dos, tres capítulos Como mucho Como mucho Va a ser La gran final De la parte Galáctica De Locura ¿Vale? No va a terminar la temporada 2 La temporada 2 Se va a... Extender Va a ser durante No sé Veinte, treinta capítulos más Posiblemente Tampoco puedo asegurarlo Porque no sé Cosas que pueden pasar ¿No? Y tal Y tal Pero Muy posiblemente Eso Se extenderá Durante unos Veinte, treinta capítulos más Donde se... Exprimirá un poco más Soundcraft Porque bueno Un poco más Yo lo exprimiré desde cero El resto de mis compañeros Lo exprimirá un poco más Yo me dedicaré A Soundcraft técnico O sea Sobre todo ¿Vale? Aparte de hacer O sea También aventuras Y demás Exploraré El mundo Intentaré explotar un poco Toda la parte De... Los... ¿Cómo se llaman? De estos Los... Auras Auras no ¿Cómo era? Bueno da igual La cosa es Que me dedicaré A explotar totalmente Soundcraft Intentaré hacer Soundcraft técnico Intentaré enseñaros A hacer granjas A tope De Soundcraft De todos los tipos De cosas que se puedan hacer Ya sabéis Que también tengo La guía completa De Soundcraft O sea Que quien se sienta perdido Una vez que yo empiece Pues puede llegar A verla A... No a la parte Justamente Como la separé Por capítulos Pues si quieres ver Golemancia Te vas a la parte Al capítulo de Golemancia Si quieres ver Aspectos básicos Que va a ser lo primero Que voy a empezar a enseñar Pues va a ser El primer capítulo Entonces chicos Este capítulo Si Se que ha sido corto Se que ha sido mucho hablar Y poco hacer Pero es algo que Ahora mismo Como estoy a la espera Pues no puedo hacer otra cosa Tengo que esperarme Voy a mirar Voy a revisar Voy a revisar antes de nada Antes de terminar con todo esto Porque sé Que la parte esta Lo de la historia Estaba más o menos Por aquí O sea desde aquí se veía Había como un agujero Vamos a verlo ¿Vale? Que era desde aquí ¿Verdad? Era más o menos desde aquí Y se veía todo esto A lo mejor Un poco más para acá Puede ser ¿Eh? Aquí está Aquí está el agujero Creo que era este ¿Vale? No Este no era Este no era el agujero Pero bueno Algo que se metía Bajo la tierra No está aquí tío No está aquí No lo veo ¿Eh? No lo veo Estoy totalmente confuso Ahora mismo no sé Donde está ese agujero Sé que lo tengo aquí En las coordenadas Lo tendré que volver a mirar Pero ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? No tengo ni idea De qué es esto ¿Eh? No tengo ni idea De qué es esto No lo puedo destruir ¿No? A ver Y si me toca Uy no No debería jugármela De esta manera Porque si esto fuera Quizás sea un meteorito Que está cayendo Muy lentamente Y cuando termine tocando La tierra Se convertirá en un En un fragmento De hierro meteórico Pero me la he jugado De cierta manera Porque al ponerme debajo Podría haber muerto O sea quizás ¿No? A lo mejor podría haberme matado Esta cosa Aunque al final Finalmente no lo ha hecho Pero bueno Que no veo Ese agujero Tendré que mirarlo aquí En las coordenadas de esto ¿Vale? Un momentín Misiones historia Tengo que ir Eh no Historia Historia 3 Alien rarito 0 1 Es que no sé dónde está No lo tengo ya en la historia Es que ya no lo tengo Básicamente Porque he estado repitiendo Misiones de la historia y tal ¿No? Entonces Ahora mismo no lo tengo No sé dónde está Ese agujero No puedo volver por ahora Porque es que no tengo ni idea De las coordenadas que eran Y lo dicho Simplemente Lo que queda es esperar Como iba diciendo Me llevaré también Estos árboles Chicos Estos árboles todavía quedan Vean estos árboles Sapling de estos árboles Que esto es Ya sabéis Eh Eh Como es Bolas de slime infinita Además con todos los crafteos Se pueden hacer gracias a ello Y aparte pues Un sapling de cada cosa Para De cada madera ¿No? Para Poder plantar una vez que llegue a casa Aunque Hay maderas nuevas Lo sé Hay Un montón de cosas nuevas Que hasta ahora yo todavía no he llegado a ver Que intentaré conseguir Que intentaré explotar En capítulos posteriores Y lo dicho No tengo nada más que enseñaros por hoy Lo siento mucho Si esperabais Si esperabais Un capítulo lleno de aventuras Un capítulo Eh Lleno de Robos De no sé De cosas ¿No? De lo que suelo hacer Porque al finalmente Finalmente O me dedico a criar O me dedico a A construir O me dedico a A luchar A explorar A aventurarme En dungeons Y demás Pero por ahora Ya lo tengo Prácticamente todo hecho O sea que Voy a esperar Voy a esperar a mi colega Voy a esperar a mi compañero Best Games Voy a ofrecerme Como ayuda Para que él Termine haciéndose Rápido Esta parte Y seguramente Como ya digo Como mucho O sea Si no tengo nada que hacer En el capítulo siguiente Empezar a guardar cosas Y haré también Como guardo las cosas Lo que voy a guardar Lo que he hecho Lo que me he guardado Y no he enseñado nunca Hasta ahora Que también O sea Pequeños secretitos también Que he estado guardando Que no he estado enseñando Pero que Posiblemente Los llegue a enseñar En algún momento Y nada chicos Espero que os haya gustado Un montón este vídeo Nos vemos en el siguiente De LocuraCraft Ya sabéis Espero que Se pueda ya En el siguiente Ser la batalla final Si no sería en el próximo ¿Vale? Serían dos capítulos Como mucho Tres A lo sumo Pero en el próximo No voy a perder el tiempo Como pienso que he hecho hasta ahora Aunque sea un capítulo Un poco informativo ¿No? Y nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!